La vida es un mantra. TADAM SHVAM SHAU VARANIYAU YOTISKUM BHAZYA DHEMAHI KRUTAM BHAVYAM HI BHAVAYA OM GAYATRIYE DEVYE NAMA Mantra. Vibración de la nueva conciencia. Bien. Bueno, tengo preguntas. Preguntan acá. Marta de Paraguay dice si entra a hipnosis por ese lugar o es una interpretación propia del puesto del otro. Digamos, cuando se hace esta constelación. ¿Cómo se entra al lugar del otro? La persona entra, es consciente todo el tiempo. ¿Por hipnosis no? No. A ver, la persona... Es consciente. Totalmente esto para que entiendan cómo es el trabajo. En realidad, la persona no pierde la conciencia nunca. Está presente todo el tiempo. Además, entra y sale de los lugares en minutos. Perfecto. Y es consciente mientras está, porque es la que me está transmitiendo siento esto, siento lo otro. Está presente, pero a la vez está conectada. Quienes tienen experiencia en constelaciones es como el lugar del representante. Y sabe de lo que hablo. Entonces, es entrar en el lugar y siente lo que siente. Nunca pierde la conciencia la persona. Pero sí está presente sintiendo, y puede ser muy genuino, diciendo, siento enojo. Entonces, puede expresar lo que siente. Entonces, es cómo vamos trabajando con este material, cómo vamos recorriendo los lugares, y cómo la persona, en la medida que va recorriendo los lugares, así como, en principio, sale, vamos a llamarlo así, el desorden, el trabajo, digamos, qué es ese material, qué es este enojo, qué es este no poder estar presente, que nos habitan desde hace mucho tiempo. Porque este material es atemporal, nos está habitando aquí ahora, y nos está limitando, en realidad, en algún área de nuestra vida. Ahora, cuando esto se trabaja, hay algo que se empieza a reconciliar, a reconectar dentro del campo, dentro de la misma persona. Claro. Entonces, la persona siempre está consciente, la persona entra, simplemente es aprender a guiar, eso sí, por supuesto, es decir, de esto se trata, ¿no? Es decir, saber cómo hacerlo, pero... Acá agrega Marta también, dice, y si una madre que no te ve, ¿cómo evitar el enojo? Que no te registro. No, es que justamente, no hay que evitar el enojo, porque el evitar es como querer mirar para otro lado. Claro. Y esto sigue estando. Claro. Entonces, justamente, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer lo que está sucediendo. Si esta hija está enojada, es muy importante que se lo diga, porque este enojo es tal vez porque esta madre no está presente. Entonces, que ella pueda expresarlo como primera frase y como primera parte del trabajo, es genuino. Claro. No tenemos que evitarlo, al contrario, es lo que nos permite y nos va a dar fuerza para seguir el trabajo. Como estamos poniendo este caso hipotético, entra en el lugar de la madre, y ahora siente que no está presente. Entonces, en realidad, es entendible el enojo de la hija. Claro, lo que puede sentir es cualquier cosa, desde que no está presente hasta que puede sentir que sí lo ve, pero que no siente impotencia y no puede hacer nada. O sea, creo que se pueden manifestar distintas opciones. Absolutamente. Opciones, ¿no? Lo puse como ejemplo, porque para seguir un ejemplo, en realidad hay que ver qué pasó con esta madre para que esta hija esté tan enojada. Entonces, ahora sí podemos trabajar y completar el material y permitir descubrir con qué tiene que ver en todo su sistema. De dónde viene, claro. Exactamente. De dónde viene esa ausencia en este caso. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahora cuando descubrimos, si seguimos con la ausencia, de dónde viene la ausencia y ahora hay un reencuentro de por qué esta mujer estaba ausente y ahora hay un reencuentro, ahora esta madre puede estar más disponible. Y cuando se gira y mira, ahí empieza a ver. Y ahora puedo verte, es la frase. ¿Entendés? Pero entonces, cuando ahora puedo verte, recién esa hija puede escuchar este y ahora puedo verte y puede sentirlo. Y tal vez ahí venga la emoción que venga. Yo todavía no sé cuál va a ser, porque no lo sabemos. Pero entonces hay algo que se va transformando en la medida que la misma persona recorre su propio campo. Claro. Eduardo, estaba pensando esto. Marcame la diferencia entre trabajar esto, digamos, las constelaciones familiares de manera grupal, en los talleres, como habitualmente se hace con los representantes, en el formato, digamos, tradicional que se presenta, a las constelaciones trabajadas solos, ¿no? También que a veces se eligen otros elementos, como ser palitos y cosas así, para trabajarlas. Y esta tercera opción que nos estás trayendo vos. Sí. En una constelación familiar, la persona que trae su tema, de alguna manera está sentado, digamos, al lado del coordinador y luego viendo la constelación. Es decir, está viendo a los representantes en ciertos lugares, por supuesto que es significativo para la persona. Claro, claro. Porque es una imagen significativa. Claro. Ojo, vengo de las constelaciones familiares. Claro, claro. Porque lo que estoy diciendo es que está viniendo lo nuevo, lo que se va sumando, lo que se va abriendo desde este trabajo, integrándose con otros aportes. Y es que en la constelación familiar, la persona está mirando la constelación, está viendo lo que dice el padre, lo que dice la madre, lo que le pasa a su representante y reconoce. Creo que la genialidad de Hellinger en este sentido es que a través de representantes comunes y corrientes, como nosotros, no personas simples, simplemente emerge este material, puede emerger este material, que está en consonancia con la persona. Y objetiviza la mirada frente a mi problema también, ¿no? Sí, claro. Esto entonces es en las constelaciones familiares. Entonces, ahora, y esta es una frase de constelaciones familiares, no vuelvas a ser una constelación familiar, deja pasar un tiempo, porque esta imagen es necesario que entre, que trabaje en la constelación individual, la persona entra en su campo y en la medida que lo va recorriendo, se le va transformando a ella. Imagínate que él ve al representante. Ahora, imagínate cuando ella entra en ese lugar y tiene toda esa información que el representante siente. Quien fue representante sabe de qué se trata. Con lo cual, cuando entra, toda esta información ahora la tiene ella. ¿No se puede bloquear? Digamos, que por ejemplo, bloquear me refiero a que sea tal su enojo o su cosa que ni siquiera pueda sentir lo que le está pasando a su madre o en este caso, como estamos dando en este ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, ahí quiero completarte la idea de la constelación individual. Sí. Y es que la persona, al entrar en los lugares, ella misma se le va transformando la información en el momento que va recorriendo y que al final va sanando. Con lo cual, cuando termina una constelación individual, la persona ya está disponible o dispuesta como para, en un mediano plazo o corto plazo, seguir trabajando. Porque también uno piensa, cada uno de nosotros, como si tuviera una implicación. En realidad tenemos más de una y poder ir trabajando estos aspectos o estos lugares me parece importante. Con lo cual, en la constelación individual, la persona, en la medida que la recorre, va sanando en ella misma. Ya no tiene que esperar una imagen. Tiene una vivencia. Yo te quiero acercar a un episodio curioso que se está dando acá en el chat que tiene que ver esto, ¿no? A mí me sigue resonando la palabra empatía. Silvia de Venezuela dice que en el ejemplo que estabas compartiendo recién con nosotros, dice que le ha hecho tomar conciencia de situaciones con su propia madre, está como anonadada, pero se siente mejor. O sea, no está constelando, simplemente está entrando en ese lugar, ¿no?, de la madre y dice que acaba de descubrir algo que antes no veía. Esto me parece como muy curioso el dato que está compartiendo. Gracias, Silvia, porque creo que es esto, ¿no?, también. A veces, empezar a ponernos, corrernos un poquito del lugar en el que estamos, en el rol que nos toca interpretar en esta vida y ponernos, empatizar un poco con el otro, ponernos en el lugar del otro, en la manera que vos estás proponiendo ahora trabajarlo, podemos comprender qué pasaba con nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, nuestro hijo, en fin, cualquier situación que estemos planteando, ¿no? Desde ya, esto es así. Y ahora voy a tomar algo que vos dijiste hace un momento en relación a, y si esa hija está tan enojada con su madre, pero tan enojada que no puede entrar en el otro lugar. Sí. ¿Te planteaste esto? Sí, 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 sí. Aquí hay, cuando es tal el nivel de enojo, hay que ver si no hubo alguna situación traumática. ¿Por ejemplo? Algo que haya pasado como situación de trauma, a veces puede ser que haya violencia familiar, haya situaciones de abuso o alguna otra situación que hace que está el nivel de, tal la intensidad, a veces de la emoción o lo que está en juego allí, que uno tiene que tener en cuenta si esto puede estar, puede estar actuando de alguna manera. Si es un nivel donde vos me estás diciendo no puede entrar. Claro. Porque es una pregunta extraña. Es decir, es como diciendo ¿qué pasa? ¿Que no puede salir de ese enojo? ¿Tanto? Tanto. Entonces, tal vez uno puede explorar, puede bucear y el trabajo de constelaciones individuales permite, además, poder abordar el tema trauma. Esto lo podemos dejar para otro momento porque es como un capítulo en sí, pero te lo voy anunciando porque sí sabemos que cuando uno trabaja en constelaciones familiares y aparece una situación traumática, conviene no constelarla. En algunos casos se puede si se toca el tema de manera periférico, pero si se entra directo desde la constelación familiar con representantes, estoy hablando, puede ser a veces hasta retraumatizar. Claro. En la constelación individual trauma es uno de los temas que también se trabaja porque nosotros como seres humanos no solamente tenemos historia familiar, tenemos biografía. Claro. Nos han pasado cosas. Claro. Y así vas entrando en uno y otro lugar en la medida de forma que vayan apareciendo los representantes de lo que yo tenga que ver con el campo. Exactamente, porque en realidad... O sea, puede entrar mi padre y también es entrar en ese campo, ¿no? Eso sería, o hermano, si hubiera, ¿no? Cualquiera... que sea significativo para esta situación. Es decir, no es que agregamos familia, sino que si esto tiene que ver con un hermano o tiene que ver con, por supuesto, que lo colocamos. Pero si no, es decir, no agregamos más de lo necesario, digamos. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Eduardo, estaba pensando lo siguiente, ¿qué es más difícil? ¿Entrar en el campo del otro, ver cómo veía mi mamá o cómo puede mirar mi papá o alguien a quien se supone se está representando una parte de mi historia o entrar en mi propio campo? Empezar a reconocerme a mí misma qué es lo que yo estoy sintiendo. Pero vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, y seguimos aquí en el aire con el doctor Eduardo Fein, médico y especialista en Constelaciones Familiares, homeópata y unicista y con quien estamos charlando en el día de hoy acerca de las constelaciones familiares trabajadas de manera individual y un método que, digamos, has descubierto en el trabajo tuyo de constelaciones, esto de trabajarlas de una manera diferente en el espacio en el espacio de consulta individual. muchas de las cosas que sentimos y muchas de las cosas que sentimos o nos cuesta registrarlas, ¿verdad? Sí, en principio, cuando uno consulta, consulta por algún tema que tiene. Es decir, para llegar a la consulta alguien que tiene que tener alguna limitación, alguna incomodidad, alguna molestia, alguna emoción, algún síntoma físico o trastornos en relación a otros o dificultades que siente que tiene al relacionarse, con lo cual la persona de alguna manera está en contacto con su dificultad aunque no sepa de qué se trata claramente. Pero sí siente esa limitación. Con lo cual cuando ella entra en su lugar, cuando coloca el propio lugar y entra allí, va a conectarse con esto que le pasa en esa situación. Claro. Entonces, en ese momento siente que su problema es en relación a la pareja. Y entonces, de repente, cuando entra dice, sí, porque, bueno, tuve esta situación o esta otra en relación y recuerda una y empieza a sentir lo que sintió en ese momento o lo que le pasó. Esto permite desde allí conectarse simplemente con lo que ella siente y con lo que le sucede genuinamente. Bien. Con lo cual, y entrar en el lugar del otro empieza a descubrir una información que empieza a aparecer que no tenía. Y que no tenía, además. Tal cual. Claro. Eduardo, tengo acá más preguntas y comentarios. Uno de Graciela que dice que ella quiere aprender a constelar. Estábamos hablando en el corte que esto vos lo estás enseñando. Sí. Y ella agrega la pregunta, digamos, en el caso de que vos des los cursos, si con este método ella puede empezar a sanarse a sí misma primero. Es decir, ¿es posible aplicar esta metodología para uno mismo? En realidad, uno la puede aplicar, es decir, desde ya puede trabajar sus temas con esta metodología. Lo que sucede es que si ella dice yo lo quiero hacer conmigo misma, como si yo quiero hacerme una constelación a mí mismo o a mí misma, en realidad lo que sucede es que a veces hay ciertos puntos negros que uno no puede ver, ciertos puntos oscuros de hacia dónde va cuando se gira o hacia dónde tiene que girar, que eso no lo sabe la misma persona porque es su punto ciego, por decirlo. Claro. Con lo cual, por supuesto, que formarse en esto, quien se forma desde el inicio en realidad empieza a entender los órdenes del amor de Bert Hellinger y cuando hablamos entender los órdenes del amor es que empezamos a entender ciertos principios que rigen las relaciones humanas. Claro. Entonces, cualquier persona que tome un nivel inicial que pueda conocer cuáles son estos órdenes, cuáles son los desórdenes, cómo es en el sistema familiar cuando hay un orden y un desorden, de qué se tratan las implicaciones, esto ya es, a uno le abre la cabeza en el aquí y ahora, aunque no haga nunca constelaciones, esto inicial, esta formación inicial donde uno hace el curso de nivel inicial, uno puede aprender esto que es para la vida cotidiana. A veces no nos damos cuenta, estamos pensando y no nos damos cuenta del desorden con la mejor intención, con mucho amor. Ojo, no estoy diciendo que estamos cometiendo cuando queremos ocupar del lugar del otro, queremos salvarlo en esto, sentimos que no hay otra alternativa que tener que hacer tal o cual cosa y ahí sin darnos cuenta con nuestra mejor intención estamos armando un desorden en el aquí y ahora, con lo cual, conocer los órdenes del amor, esto inicial, por supuesto, empieza a amplificarse nuestra mirada, ya empezamos, se enriquece, ya nos empezamos a dar cuenta de esta mirada sistémica. Y ya eso es muy sanador, ya, digamos, ya ahí, ya el cinco estelar, ¿no? Por supuesto. Es empezar a darnos cuenta, ¿no? Esos movimientos que hacemos muchas veces, como decís vos, inclusive con buena intención, ¿no? Te cuento, Laura de San Cayetano pregunta, en el caso de los talleres, ¿no? Ya grupales, ella quiere saber qué pasa que cuando te eligen para representar a una persona, si revivís todo lo que le está pasando a esa persona, ¿hasta dónde no es traumático? Bien, bueno, primero tenemos que desmitificar un poco, porque si no, parece, en realidad, creo que cuando la persona tiene la experiencia de ser representante, es una experiencia muy rica. El que le tocó ese lugar o conoce este lugar, sabe que en ningún momento pierde la conciencia, de repente, le dicen, bueno, ubicate en tal lado, la persona lo ubica como representante, y cuando entra allí, simplemente se da cuenta que hay otra persona enfrente y que empieza a sentir enojo o que no la puede mirar o quiere darse vuelta y no sabe ni siquiera qué es, pero permite que esto que está sintiendo se lo permite y cuando quien coordina le pregunta, se acerca y le dice qué está sintiendo y le dice, mira, no sé, pero no puedo mirarla o siento enojo, con lo cual es una información donde la persona no pierde en ningún momento su conciencia, no revive situaciones de la otra persona, simplemente es lo puntual en relación al tema que se está abriendo y planteando, no es que va a entrar en el historial de esa persona, es en relación a esta situación sistémica que se está planteando en el aquí y ahora. Y por alguna razón también te eligen, digamos, no es que no te toque el tema, yo te cuento, a mí me ha tocado, me han elegido como representante y no podía creer todo lo que estaba sintiendo, yo dije, cómo puede ser que yo esté sintiendo esto, y sin embargo después cuando terminó toda la historia sí me puse a revisar y dije, qué oportuna la experiencia, y ni siquiera era mi problema, pero tenía tanta relación con lo que yo estaba viviendo, que dije, wow, súper sanador, súper sanador. Yo tengo, generalmente desde la observación en la práctica de este trabajo y estamos hablando aquí en relación a constelaciones familiares, imagínate en individual que la persona pasa por cada uno de los lugares, pero cuando estamos hablando con representantes, cuando es una constelación con representantes y a uno le toca un lugar, a veces nos toca el lugar en relación a nosotros, es decir, que nos toca en relación que yo, a veces como hijo en relación a un padre o una madre, pero a veces nos toca desde el lugar contrario, nos toca desde el lugar de la madre, y vos te estás viendo reflejado y mirás hacia ese hijo y vos decís, wow, yo ahora estoy del otro lado y es lo que a mí me pasa, ¿no? y también hay otra experiencia en esto, que es que muchas veces nos eligen para lugares que tal vez nunca, si no fuera por la constelación, jamás hubiésemos tenido esa experiencia, esa vivencia, con lo cual, en realidad, lo que yo le transmitiría a esta persona que estaba como preocupada en este sentido, es en realidad nos enriquece desde el lugar que nos toque como representante y coincido en esto que vos traés, uno se enriquece, realmente, por todo esto. Claro, por todo esto. Otra pregunta, dice, bueno, Miriam pregunta si se puede hacer a distancia esto, primero, estamos hablando de cursos, hay varias cosas que estamos hablando, a ver, yo no sé si los cursos se pueden hacer a distancia. En este momento, como estamos trabajando, son intensivos, es decir, hay que tomar un jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, si es un inicial son tres días, son viernes, sábado y domingo. Y el curso está enfocado a aprender a hacer constelaciones familiares individuales. No, en realidad el nombre es constelaciones individuales. Ah, ok, constelaciones individuales. Sí, porque es la persona misma la que entra en su campo de información y tiene toda la vivencia del campo. Entonces, este es el nombre, digamos, que tiene, y lo que existe sí es un nivel inicial para aquellas personas que no conocen de los órdenes del amor de Bert Hellinger, que son dos módulos intensivos de viernes, sábado y domingo, los dos, y luego hay un nivel intermedio donde los que ya terminaron en el nivel inicial y quienes ya son consteladores o tienen alguna formación y ya conocen los órdenes del amor porque se han formado en algún lugar que ya tienen experiencia, pueden aprender a trabajar también en, son dos módulos en nivel intermedio donde se trabaja en psicogeografía, en trabajo espacial y en visualizaciones sistémicas, como el material emerge a través de la persona y va saliendo a través de ella, ella lo va viviendo a la medida que va entrando en su material como cuando es una constelación pero vivenciándola desde adentro. Claro, claro, siendo protagonista en todos los casos, ¿no? Acá, bueno, esperá porque se me pasó, la otra pregunta que yo le agregaría al tema de la distancia, acá dice, sí, Miriam, agrega si se puede constelar individualmente a distancia, digamos, este formato. ¿Cómo sería esto a distancia, por ejemplo? Por Skype, por ejemplo. Ah, por Skype. Yo te diría Skype. Sí, te entendí ahora. En principio, podría llegar a ser posible, lo que sucede es que conviene, en mi experiencia, lo ideal es poder trabajar con la persona directamente. Yo directamente trabajo con las mismas personas en consulta individual porque puedo estar en contacto directo con ella, lo que está sintiendo, lo que le está pasando, es ahí, estar en contacto, con lo cual yo prefiero hacerlo directamente con ella. En mano a mano. Y es una manera segura, tranquila, protegida, de trabajar. Perfecto, bueno. Porque la persona se corre del Skype y no lo veo más. Claro. Y ahí no sabes qué está pasando. Claro, claro. En cambio, cuando yo estoy en contacto, sé qué sucede, puedo hablar sus claves, puedo, sabe que lo acompaño, que estoy presente, y lo que surja, podemos trabajar. México Amor pregunta si ayuda más estar de espectador, ¿no? O constelar, o poner tu caso, digamos. ¿Cuál situación ayuda más? En realidad, por supuesto, que plantear el propio tema y trabajarlo, siempre va a estar trabajando lo propio, con lo cual, uno va a estar viendo su propia problemática, con lo cual, el hecho de estar él o ella en su campo, por supuesto, va a estar sanando lo que trae a la consulta o lo que tiene ella como limitación. Claro. Por supuesto, que cuando uno participa en un taller de constelaciones, ya sea individuales, familiares, yo te digo, yo llamo taller de constelaciones, porque voy trabajando con los consultantes y le digo, bueno, para esto una constelación individual, vení, entra en el campo, ¿podés? ¿querés? Y trabajamos individual. En otro momento, digo, esta es para familiar. Entonces, elegimos representantes y trabaja. Perfecto. Entonces, Claro, eso te iba a preguntar, ¿en qué caso se aplica, digamos, es mejor? Yo ahora te escucho, ¿no? Y digo, ¿qué es mejor, que haga individual o que haga taller? A ver, aún en taller, yo hago constelaciones individuales. Es decir, yo trabajo con el grupo y cuando una persona me plantea un tema, puedo trabajar con ella en constelación individual. Es decir, ella misma entra en su campo y vamos trabajando ese material tal cual lo vaya desplegando. Ahora, las personas que están alrededor están viendo a esa persona recorrer estos lugares y cuando ven cómo ella recorre estos lugares, muchas de las frases, de las imágenes que están surgiendo, también la tocan a ella. Claro. Entonces, ahora vamos a esta consulta. En realidad, cuando uno está como espectador, también está trabajando. porque hay una idea en esto que es que uno solo trabaja cuando trabaja el propio tema. Por supuesto, cuando trabajamos el propio tema, trabajamos lo propio. Y puntual. Y sugiero hacerlo, por supuesto. Pero cuando uno le toca de espectador, aquí no existe un espectador objetivo. Esa persona, de alguna manera, está dentro de un campo de información que también hay frases, movimientos, gestos, reencuentros o temas que se plantean que también la van a tocar, con lo cual va a estar trabajando también. Es decir, en un taller de constelaciones trabajan todos. No hay alguien que no trabaje. ¿Viste qué pasa esto? Yo te traslado un poquito mi experiencia. Cuando vos vas a constelar, ya vas con un tema muy puntual y que querés encarar. Y la sensación es comparado a eso a cuando he sido elegida o estar de espectadora, es como que emerge algo que yo me venía haciendo la tonta. ¿No? ¿La tonta? Claro, la tonta. Porque dije, ¿y esto? Caramba. Y yo dije, aparte, cuando me pasó esa primera vez, dije, estoy segura que me va a elegir. Pero tenía esa sensación interna sin saber por qué. Y su historia era aparentemente muy lejana a la mía. Sin embargo, esto, dije, cómo me venía haciendo la tonta con este tema. Y me obligó a trabajarlo y fue buenísimo. Seguro. Fue buenísimo. Entonces, todos trabajan. No hay un lugar que esté fuera. Es más, yo siempre les digo, deseo que alguna imagen o que alguna frase los toque. Porque de lo que se trata es poder ser tocados para sanar algo. Tal cual. Con lo cual, bienvenido. Bueno, cada cuento hay que hacer una constelación. Otra de las preguntas que vi por ahí. Cuando es una constelación familiar, hay que dejar pasar meses. No conviene hacer una constelación familiar porque uno está viendo esa imagen y cuando ve esa imagen hay que darle un tiempo para que esta imagen trabaje o entre en la persona. En la constelación individual, la persona, una vez que va recorriendo los lugares, se va sanando esto que ella estuvo trabajando o que era el tema. Con lo cual, cuando termina la constelación, ese tema hizo plic. Y ahora viene lo que sigue. Con lo cual, si a la semana, a los 15 días o en el momento que quiera, quiere seguir trabajando, puede hacerlo porque cuando termina el trabajo tiene una vivencia la persona que se la lleva puesta. Es de adentro para afuera. No hay que dejar entrar una imagen o que una imagen trabaje. Son dos maneras diferentes. Perfecto. La última pregunta, Eduardo, y ya vamos cerrando, que dicen, para que nos sirvan individualmente las constelaciones, ¿cuántas hay que hacer? Digamos, en el caso del taller quedó claro. Y en el caso de las individuales, ¿cuántas debemos hacer? En principio, uno trabaja con la persona el tema que ella traiga. Y a veces, cuando uno trae un tema, un trabajo que hace puede ser transformador y por tiempo no necesita hacer otro trabajo. A veces, cuando uno trabaja algo, se da cuenta de algo que sigue o que todavía falta algo más que está allí también. y esto para nosotros es una guía. Entonces, tiene que ver con esto. no hay un, ¿cuántas hay que hacer? No hay una cantidad, sino está la posibilidad de tal vez poder tocar en principio los lugares más difíciles nuestros o donde sentimos que tenemos limitaciones. Cuando esto se empieza a soltar y uno empieza a estar de otra manera, tal vez uno quiere seguir buceando porque dice, acá tengo otro tema más y otro. Claro, claro. Pero, en principio, es poder tocar estos lugares difíciles o limitantes para que uno pueda ser más uno. Perfecto. Bueno, Eduardo, te esperamos. Gracias por esta charla. Te esperamos la semana que viene. Vamos a seguir profundizando en este tema. Vamos a ir descubriendo también más cosas, seguramente. Y bueno, será hasta la semana que viene. Hasta la semana. Muchísimas gracias. Un gusto. por invitarme. Adiós. Si desea participar de nuestra programación, comuníquese a los siguientes teléfonos. 4-775-4208 o 4-775-9045. Email Gateway. Producción arroba mantrafm.com.ar Mantra. Sintoniza tu mundo interior. Mantra. Sintoniza tu mundo interior.